Hola bienvenidos nuevamente en esta ocasión traemos para ustedes una colaboración más Isa Ramírez y yo y es sobre tres fragancias que quisiéramos recomendarles como para el día de una boda para una novia y pues en la cajita de información voy a dejarles el link del vídeo de Isa para que pasen a ver las recomendaciones que ella les trae y yo voy a empezar con la primera la primera opción que yo les traigo para este día tan especial sería este perfume de Narciso Rodríguez es Narciso Rodríguez Forger esta fragancia la verdad es que es una delicia ya que tiene notas de rosa pachulí y almizcle creo que también tiene por ahí una notita amaderada y algo de durazno o cotón y hace una combinación todas estas notas juntas de un perfume bastante distinguido femenino elegante y quedaría excelente para usarlo en un día tan especial es una fragancia bastante cargada al almizcle que es una nota característica en estos perfumes de Narciso Rodríguez que muchas personas les gusta otras no no tanto pero es un perfume la verdad bastante bastante peculiar por este mismo aroma que les comento no es recomendable comprarlo a ciegas yo les recomendaría que si se lo probaran antes de comprarlo pero sin duda es una excelente opción ya que es un perfume como les momento de excelente calidad bastante fino y creo que sería ideal para esta ocasión el segundo que quisiera recomendarles es un perfume de un tipo un poquito más dulce no quiere decir que sea dulce pero si es ligeramente más dulce que el otro pero es un perfume bastante fresco también muy femenino bastante chispeante y es Viva la Juicy Rosé de esta línea de Viva la Juicy es uno de mis favoritos ya que tiene una nota de champaña que lo hace muy fresco y creo que te hace sentir bastante cómoda cuando llevas este perfume fresca y chispeante es un perfume chispeante muy femenino que llama la atención sin ser intrusivo y que también es a la vez algo inocente la verdad es que me gusta bastante este perfume no es del tipo sensual no es nada cargado pero la verdad si me imagino una novia llevando este perfume y creo que olería delicioso y el último que quisiera mostrarles que creo que sería el perfume ideal el más adecuado para una novia de los que hasta ahora conozco es este es chloe este es el agua de perfume la verdad es que no había olido un perfume parecido a este tiene algunas notas de flores que me gustan bastante como es la rosa y la peonía básicamente son las notas destacadas pero es una combinación de notas bastante distinta a lo que he olido ya que es un perfume que huele como tipo a limpio pero bastante fino elegante y me puede fascinar me encanta la verdad que yo creo que las que ya lo conocen les gustaría yo creo que también este perfume como para un día tan especial de hecho quisiera comentarles que buscando algunas imágenes de novias con perfumes en internet encontré varias que llevaban este perfume y creo que sí la verdad sería una excelente opción es el tipo de perfume que no es empalagoso no es intrusivo pero es bastante bastante rico como para no ser olvidado es un perfume que lo hueles una vez y jamás vas a olvidar a que huele ese perfume queda bastante bien en el perfume queda bastante bien en la piel tiene una excelente fijación dura por días y días en tu ropa tiene buena estela es un perfume que lo puedes disfrutar cuando lo llevas puesto porque puede sentir su aroma y creo que un perfume con todas estas características es un perfume inolvidable con estas características sería excelente para una un evento tan importante como lo es una boda para una novia pues estas son mis tres recomendaciones mi favorito sin duda sería este y no olviden pasar a checar el video de Isa para que chequen lo que ella les va a recomendar y muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video